Lo hicimos más que nada por los chicos jóvenes, artistas jujeños, que necesitan tener un reconocimiento en la provincia y ser conocidos como artistas y potenciarlos más que nada para que se empiecen a conocer un poco más la provincia y puedan salir de la provincia como decían otros artistas de otros géneros. Y hay más de 20 artistas, pero no son solamente los que cantan, sino también los que bailan. Empezamos al principio, bueno, estuvieron los grupos que bailan y ahora estamos en estos momentos, que son creo que las 8 más o menos, estamos con los chicos que cantan, artistas jujeños, solistas. Después de esto tenemos batalla de rap, que es una modalidad que está buena, que se llama freestyle, que viene a ser estilo libre, hablando entre palabras. Son chicos realmente con mucha creatividad, poetas, que hacen música y a la vez también improvisan. Sí, es el primero que organizamos con todos los chicos y tenemos pensado organizar más, cada vez sea más grande, conseguir sponsor para tener muy buenos premios y que ya empiece a venir gente de afuera y sea cada vez más grande en un parque tan lindo como este. Estamos planeando también hacerlo en el otro parque, el Parque Belgrano, también para disfrutarlo, ya que es gigante y está bueno. Sí, lo incorporamos en el mes de la danza y por eso pusimos al principio un poco de danza urbana para incorporar, está un poquito pasado porque pasó el mes, digamos que ya terminó el mes de mayo, pero bueno, está acoplado a eso. No, queremos todo el grupo que está acá, todos los chicos que somos muchos, creo que somos más de 20 los que estamos, queremos agradecer como juventud al intendente, al secretario José Bárcena y al coordinador de Héctor Tizón y Joaquín López por la gran ayuda que nos dieron, también agradecer a la concejal Patricia Moya que también nos dio bastante ayuda y nos colaboró con algunas cosas para organizar el evento siempre con mucha predisposición y bueno, agradecer a los jóvenes que participaron porque esto lo hacemos para los jóvenes.